Hola, buenas. Vamos hoy a grabar un vídeo relativo a la pintura y esculturas románica y gótica. Empezaremos por el románico y por la escultura románica. Primero daremos unas características generales del arte figurativo románico. Ya tratamos en clase sobre la arquitectura y ahora vamos a fijar cuáles son, primero, como ya he dicho, las características generales de la pintura y la escultura románica. Es decir, qué características tiene el arte figurativo en el románico y luego después lo haremos con el gótico. Bien, lo primero que hay que decir es que el arte románico es un arte al servicio de la religión, fundamentalmente, y de las creencias. Además, es un arte que no es exento, es decir, no se da separado de la arquitectura. Es decir, casi todo el arte románico es un arte que se inserta dentro de la arquitectura románica, en concreto, en los templos, catedrales, iglesias, claustros, monasterios. Bien, además es un arte que tiene un fundamento y un objetivo, perdón, didáctico. Es decir, de lo que se trata es de, a través de las imágenes, enseñarle a un pueblo fundamentalmente analfabeto o, en su gran mayoría, iletrado, bueno, pues el mensaje cristiano y lo que se contiene en la Biblia. Por lo tanto, los temas que se traten serán temas de carácter religioso, que serán, muchos de ellos serán escenas de la Biblia representadas y que, además, que se caracterizan por ser siempre unos temas muy recurrentes, es decir, temas muy repetitivos. Pues tened en cuenta que no se considera, nosotros le llamamos arte, para ellos era más bien una especie de artesanía. Los artistas no firmaban sus obras, por ejemplo, y además no tenían libertad creativa. Tenían la obligación de representar los mismos temas, es decir, aquellos temas que quien pagaba el arte, que era fundamentalmente la Iglesia, les exigía, y además, dentro de unos códigos de representación, que fueran siempre los mismos con el objeto de que las personas que lo vieran tuvieran un código interpretativo, es decir, se representaban siempre las mismas cosas de la misma manera, para que su interpretación fuera relativamente asequible a las personas que lo veían. Bien, en cuanto a las características que nos vamos a encontrar, bueno, vamos a tratar primero de la escultura. A ver, la escultura se suele dar siempre dentro de los templos, en una serie de zonas, que iréis viendo en las imágenes de este vídeo, en una serie de zonas, y además, como ya hemos dicho, las mismas representaciones. Estas representaciones suelen ubicarse en las portadas de las iglesias, suelen ubicarse también en los capiteles de las columnas, recordad que la columna románica es una columna baja, por lo tanto, el capitel, que es la zona superior, queda a la vista del público, y ahí se insertan una serie de imágenes y de temas, muchos de ellos de carácter simbólico, que, ya os digo, representan fundamentalmente escenas bíblicas. También veremos que la escultura románica se inserta dentro del templo, dentro del templo, como hemos dicho, y en los claustros. Bueno, por lo tanto, las representaciones escultóricas en los templos, las principales zonas serán las portadas de las iglesias y los capiteles de las columnas. ¿Qué se representan las portadas de las iglesias? Bueno, fundamentalmente, los pantócratos. El pantocrator quiere decir todo el poder, y es la representación de un Cristo en majestad, es decir, un Cristo sentado en un trono, que está bendiciendo, y que, bueno, que representa un Cristo que juzga, un Cristo juez, el juez del juicio final. Recordad que alrededor del año 1000, que es cuando empieza a desarrollarse el arte románico, estamos en pleno momento de milenarismo, es decir, se creía que mil años después del nacimiento de Cristo se iba a producir el fin del mundo. Bueno, sabéis que esto no ocurrió, y que, bueno, pues la cuestión es que el mundo continúa existiendo, pero estas ideas milenaristas relacionadas con el apocalipsis de San Juan, pues inundarán todo el arte románico, sobre todo el arte románico, más que el gótico, aunque en el gótico también hay algo de esto. Pero, bueno, fundamentalmente lo que nos vamos a encontrar en las columnas son estos Cristos en majestad, que son Cristos que juzgan, mirad, la tipología siempre es más o menos la misma. Un Cristo, como ya he dicho, sentado en un trono, bendiciendo con los tres dedos, que tiene un libro en la mano, por supuesto, el Evangelio, que además está rodeado de los llamados tetramorfos. Estos tetramorfos, ¿qué son? Bueno, pues si habéis leído la corrección de los ejercicios, y los habéis hecho y habéis estudiado un poco, pues son los cuatro evangelistas en su forma mística, que tiene que ver con su representación en forma animal, dentro de lo que se llaman los bestiarios medievales. Bueno, sabéis que los cuatro evangelistas son, en el orden que aparecen en los evangelios, bueno, pues San Mateo, que es representado como un toro, San Marcos, que es representado como un león, San Lucas, que es representado como un serafín, como un ángel, y San Juan, que es representado como un águila. Bien, por otro lado, encontraremos también que este Cristo en Majestad está rodeado siempre de una mandorla mística, o almendra mística, tiene una forma semi-ovalada, perdón, una forma ovalada, dentro de esa forma ovalada está inserto este Cristo en Majestad con los cuatro tetramorfos en las cuatro esquinas. Bien, en estas portadas, vamos a ver, mirad, en las iglesias dedicadas a la Virgen, en la portada, lo que suele aparecer en vez del tetramorfos, perdón, en vez del pantocrator, o Cristo en Majestad, pues aparece la Virgen. Bien, si las iglesias están dedicadas a la Virgen María, pues, bueno, pues aparece la Virgen. ¿Cómo aparece? Bueno, pues mira, sentada en un trono, a esto se le llama una Virgen Teotocos, es decir, una Virgen que sirve a su vez de trono, porque, mira, ella está sentada en un trono y ella sirve de trono para el niño Jesús, que está sentado en sus rodillas. Siempre ocurre lo mismo, es decir, el niño y la Virgen no se relacionan, el niño mira para... son... los dos tienen mirada frontal y entre ellos no se miran. La Virgen también aparece rodeada de una almendra mística y esta es la representación que podréis ver en las portadas de las iglesias, esculpiran las portadas de las iglesias cuando la... la... el templo sea un templo dedicado a la... a la Virgen María. Bien, bien, mirad, en los capiteles románicos que ya hemos comentado que se pueden representar relieves en los capiteles porque las columnas románicas no son muy altas. Mirad, en los capiteles de las iglesias también, ¿eh? Las columnas que hay en el interior de las iglesias, pero donde con mayor profusión se representó... se representaron en imágenes escultóricas en estas zonas de las columnas, en los capiteles, en la parte alta, capitel viene de cabeza, por lo tanto, la cabeza... los capiteles son la cabeza de la... de la columna y lo que... el elemento de transición entre la columna, que es el elemento sustentante, y el arco, que es de medio punto. Recordad que en el arco románico los arcos son de medio punto, como los romanos, como los arcos romanos, pues se llama románico. En este... en estos capiteles suelen representarse motivos religiosos, sí, motivos místicos relacionados siempre con la Biblia y con el mensaje cristiano, pero también pueden aparecer motivos florales, hay capiteles historiados, es decir, que cuentan algo, que cuentan alguna historia, también en lo general relacionada con historias que aparecen en el Nuevo, en el Antiguo Testamento, y... bueno, en esto... ya sabéis que un claustro un claustro es un pasillo, es un corredor porticado que rodea un patio y que suele darse en los monasterios. Bien, ¿cómo son las características formales de la... de la escultura? de la escultura románica. Bueno, lo que más va a destacar dentro de la... de... lo que más va a destacar en el... en la representación de la escultura, igual que en la pintura, mirad estas características, excepto lo que tiene que ver con... con algunas cosas específicas de la pintura, tienen las mismas características que la pintura, es decir, estas características formales, quiere decir, con qué forma se representa, son muy similares tanto en la pintura como en la escultura. Pero mira, bueno, en la escultura lo que nos encontraremos será... pues como iba... como iba diciendo, lo que más destaca es... el hieratismo. Mira, ¿qué es el hieratismo? El hieratismo es el estilo severo, es decir, la representación de... con... en el que no se traslucen emociones, lo que nos encontramos son figuras que... frontales, que nos miran y que no transmiten ninguna emoción. Tienen aspecto, ya os digo, severo. Por otro lado, este hieratismo se relaciona también con la falta de naturalidad. A ver, mirad, son... representaciones... que no pretenden representar el cuerpo humano o el rostro humano con naturalidad. No pretenden representarlo tal y como es, sino que lo que pretenden es transmitir esta sensación de severidad. Bien, por otro lado, encontraremos... Esto más en la pintura, pero también en la escultura, la perspectiva jerárquica. Es decir, cuando algo es más importante, se representa más grande. Es decir, siempre nos encontraremos representado a Jesucristo más grande que, por ejemplo, otras figuras que pueden aparecer como los 24 ancianos estos del apocalipsis que aparecen a veces o como otras figuras. Cuanto más importante es la figura que se representa, más grande se representa. Y no se trata de una relación de tamaño que represente perspectiva, ¿entendéis? Porque tampoco hay fondos. Son, por lo general, representaciones planas. Yo os digo que esto en la escultura es así y en la pintura por lo general también. Bien, por lo tanto, falta de naturalidad, severidad y hieratismo y ausencia de profundidad y de volumen de las figuras. Bien, en cuanto a la pintura nos vamos a encontrar unas características formales muy similares. La pintura se representa en otras partes de la iglesia, fundamentalmente en los ábsides, es decir, detrás del altar, en la parte de la cabecera de la iglesia y suele situarse también en las paredes de las naves. Tened en cuenta que en el arte románico todavía existe una gran cantidad de muro y por lo tanto se suele representar las pinturas al fresco. ¿Qué son las pinturas al fresco? Bueno, pues las pinturas que se representan en los muros, que no están puestas en un lenzo o en una tabla. Las características formales ya os digo, más o menos lo mismo que en la escultura. Hieratismo, falta de naturalidad, ausencia de fondos, pero mirad, porque las características propias de la pintura lo que nos vamos a encontrar será, aparte también del uso de la perspectiva jerárquica, cuando más grandes son más importantes los elementos representados, el uso de colores planos, es decir, colores que no transmiten profundidad y que no están mezclados, que no se degradan, es decir, todo el color es igual. Y por otro lado, también los contornos, las figuras se contornean con una línea negra que los separa bien claramente del resto del espacio pictórico. ¿Vale? Bueno, luego después también ya os digo que no se representan en las pinturas ni fondos ni paisajes y que además bueno, pues se carecen de profundidad y de volumen. ¿Qué tipos de imágenes se representan o qué tipos de personajes y de temas se representan? Pues los mismos que en la escultura. Nos vamos a encontrar fundamentalmente otra vez el pantocrator con las mismas características dentro de es decir, un Cristo en majestad juzgando dentro de una almendra mística con los tetramorfos en las esquinas con algunos otros elementos de carácter bíblico referidos al Apocalipsis de San Juan. Por cierto, ya sabéis que el Apocalipsis que es lo que se representa en estos tetramorfos en estos tetramorfos bueno, este Cristo en majestad lo que representa es el Cristo del Apocalipsis el Cristo de la Apocalipsis de San Juan que es el último libro de la Biblia y es en el que se cuenta bueno, pues fundamentalmente el fin del mundo y la segunda venida de Cristo. Bien, también se puede representar en estos ábsides además del tetramorfos lo mismo es decir, la representación de la Virgen Teotocos es decir, la representación de la Virgen con el niño en sus rodillas que suele, puede aparecer a veces representada en el momento de la Epifanía de Cristo. Bueno, ya sabéis la Epifanía son en la noche de reyes los reyes magos es decir, entonces aparecerá la Virgen con los tres reyes magos etc. Pero como veis la representación es siempre de carácter religioso representaciones siempre que pretenden tener un contenido didáctico enseñarle a la gente que es fundamentalmente iletrada bueno, pues ese contenido la doctrina cristiana vamos bueno, mirad luego después como sorprende un poco cuando uno ve las representaciones románicas este aspecto severo esta representación un poco natural que se representa siempre arquetípicamente es decir, siempre con los mismos rasgos y bueno, esto ha llegado a tener una interpretación que se ha denominado como el feísmo es decir, ¿por qué se representan las figuras feas? entre comillas bueno, se ha llegado a decir que lo que se pretendía con este feísmo con esta representación no hermosa de la figura de Cristo de la figura de la Virgen de la figura humana en general era alejar la representación la representación de 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 estas figuras alejarla de la belleza para que no se quedase el fiel que observaba estas figuras en el en el en la contemplación de algo material y de algo bello sino que lo que lo que se intentaría conseguir con este feísmo es que la representación fuera un catalizador de la espiritualidad es decir, no quedarme en lo bello sino que representar algo que se pueda venerar pero sin que la sensibilidad sea un freno del espíritu esto era una idea muy extendida en la alta de la media es decir, la contraposición entre lo espiritual y lo material considerándose que lo espiritual era bueno y lo material era malo a veremos después como en el arte gótico esto se relativizará y se llegará a negar considerando que la sensibilidad y que la belleza perdón, que la belleza que es es un don de Dios también es un catalizador para la espiritualidad es decir, si Dios hace cosas bellas en el mundo la representación de la belleza no puede ser mala es decir, si Dios pone cosas que son bellas que representan las como son porque Dios no se equivoca y si Dios pone en el mundo cosas que son hermosas lo bello es una manifestación de lo divino y una manifestación de la sabiduría divina bien vamos a pasar ahora a dar algunas notas también generales sobre la pintura y la escultura góticas bueno lo primero que hay que decir del arte gótico es que se libra un poco de la dictadura de la arquitectura recordad no totalmente pero en buena medida sí recordad que la arquitectura gótica prácticamente carece de muros que como ya vimos en el documental que vimos en clase la arquitectura gótica sustituye el muro por las vidrieras y por lo tanto queda un poco espacio dentro de la iglesia para insertar pinturas o insertar esculturas en los capiteles de las columnas góticas tampoco se pueden porque recordad que la arquitectura gótica tiende a la verticalidad se hacen edificios muy altos y por lo tanto los capiteles de las columnas que se alargan se hacen muy esbeltas y relativamente finas los capiteles están muy altos fuera de la vista del público y por lo tanto no es posible hacer ninguna representación ahí por lo tanto aparecerá la pintura y la escultura exentas es decir aquella que no está que no está relacionada o insertada dentro del espacio arquitectónico ¿dónde se representan? bueno hay escultura y pintura exenta es decir pintura que se llama de caballete es decir en tabla o más adelante en lenzo en el gótico sobre todo en tabla y la escultura también empiezan a representarse esculturas de exentas o de bulto redondo es decir son aquellas que se esculpen por todos los lados a las que se llaman de bulto redondo porque las puedes observar si les dan la vuelta por todos en todas sus dimensiones bien sí pero sí que hay escultura fundamentalmente escultura que se que se pone en las portadas de las iglesias que es el único espacio que queda para insertar en el espacio arquitectónico escultura bueno recordad que si bien la escultura románica que se daba en las portadas se daba inserta en un espacio semicircular relacionado con los arcos de medio punto recordad que la arquitectura gótica utiliza un tipo de arco distinto que es el arco apuntado para ganar espacio y para ganar sustentación y entonces pues bueno las portadas utilizan este tipo de arcos y por lo tanto están insertas en espacios arquitectónicos con arcos apuntados además bueno suele haber una especie de abocinamiento será el abocinamiento es decir en profundidad dentro de los de los de las portadas de diferentes arcos que se se superponen unos con otros de manera que se consigue una profundidad a estos pequeños arcos se llaman arquivoltas y es ahí a donde se inserta la escultura que se suele representar pues temas similares a los temas románicos pues aparecen siguen apareciendo el pantocrator y sigue apareciendo en las en las iglesias en las iglesias dedicadas a la virgen bueno pues la virgen con el niño bien la escultura gótica y la pintura suelen a ver en el gótico consiguen o empiezan a representar y se diferencian bastante de las de la escultura románica por el que aparece el naturalismo es decir empieza a representarse las figuras tal y como son como ya he dicho antes en el gótico se instala la doctrina de la representación de la belleza y de la representación de la belleza como elemento que nos sirve para elevar nuestro espíritu a la contemplación divina es decir a mayor belleza mayor arrobo en la contemplación como ya he dicho se siguen representando este tipo de escenas en cuanto a la representación de la virgen aparece una diferencia muy significativa tanto en la pintura como en la escultura empieza a representarse ahora a vírgenes con niños que empiezan a relacionarse entre ellos es decir la virgen suele y el niño suelen estar mirándose y la virgen suele estar sonriendo al niño por otro lado las figuras se estilizan ganan en volumen y en movimiento y en expresión bien todos estos son rasgos del naturalismo que empieza a imponerse tanto en la pintura como en la escultura gótica y por otro lado aparece también en la escultura vamos a encontrar la policromía es decir hoy vemos estas esculturas sin pintura pero porque la pintura se ha perdido la cuestión es que en la época estaban profusamente pintadas policromadas y como ya os digo todo esto tiene mucho que ver con la búsqueda del naturalismo y con la búsqueda de la expresividad y de la representación de la realidad en suma también empezarán a aparecer esculturas que tienen que ver con la representación ya no solamente religiosa sino con la representación de nobles y de personas que y de burgueses es fundamentalmente de nobleza por lo tanto empieza a haber una pintura no estrictamente religiosa en España tenemos el ejemplo por ejemplo yo que sé del doncel de Sigüenza por ejemplo bien en cuanto a las a las características formales de la pintura son muy parecidas a las de la la de la escultura naturalismo expresividad gestualidad bueno y luego por supuesto en cuanto a a las características propias de la pintura mirad aparecerán la representación de fondos la representación de paisajes al fondo o y la representación del dorado que tiene que ver con la espiritualidad y con el en tanto que representa la luz divina y ya os digo la pintura ahora dejará de representarse dentro de las iglesias bueno fundamentalmente porque no hay muros donde pintar al fresco recordad que la pintura al fresco es la pintura que se hace en los muros empezarán ahora a aparecer la pintura de caballete la pintura en tabla fundamentalmente recordad que en las iglesias estas faltas de muro se sustituyen por vidrieras que es un arte distinto entonces lo que antes en el románico se decoraban los muros románicos con pinturas ahora se decorarán estos grandes vanos estos grandes vacíos con vidrieras se apuesta ahora por la pintura ya os digo en tablas y en grandes retablos donde suelen representarse escenas de la vida de Cristo escenas de carácter bíblico que se insertan en paisajes o en elementos que imitan la arquitectura es decir los personajes de la pintura gótica se meten dentro de elementos arquitectónicos pintados ya os digo una gran profusión de este tipo de pintura en tabla que puede ser solamente un cuadro o pueden abrirse y representarse en forma de de ya os digo de retablos que se pueden colocar en el en el altar mayor o detrás del altar mayor bien ahora pasaremos a comentar estas características que hemos dicho en general vamos a empezar a bueno vamos ahora a comentar algunos ejemplos algunos ejemplos de escultura y pintura románica de escultura y pintura gótica y vamos a tratar en especial de un bueno pues de una de las grandes obras bueno del momento de transición entre el románico y el gótico que es que es la portada de la iglesia de santiago el llamado pórtico de la gloria ya lo ahora lo lo iréis viendo y lo comentaremos después pero tened en cuenta que bueno uno no se acuesta románico y se levanta gótico es decir hubo un periodo de transición que está muy bien representado y bueno y es una de las grandes obras de la historia de occidente que está en ya os digo es el pórtico de la gloria que es del bueno del maestro mateo que está en el ya os digo en la iglesia de santiago que sabéis que es una iglesia muy importante en tanto que era el final de la preliminación del camino de santiago ya os digo este pórtico de la gloria es una obra muy interesante porque dentro de elementos románicos empiezan a representarse ya figuras de carácter gótico bien pasemos ahora por lo tanto a proyectar algunas imágenes y a comentar y a comentarlas bien aquí estáis viendo la representación de el Cristo de Taúl siglo XII típica pintura románica puesta en un ábside ahí en la imagen veis supongo que bien el 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 apocinamiento que tiene sabéis que los ábsides están al fondo de las catedrales y bien lo que vemos representado en el centro es a a Cristo sentado sosteniendo un libro y con su mano derecha con los tres dedos levantados bendiciendo lo que está haciendo Cristo aquí es juzgando las almas de la humanidad en el día del judicio final como está representado Cristo veis a lo que me refería antes con la severidad mirad su rostro su rostro es un rostro arquetípico es decir además plano no es un rostro que refleje un rostro real sino un rostro ya os digo arquetípico es decir es decir formalizado vale bueno fijaos que bueno en la cabeza rodeando su cabeza lleva un está el aura en el libro lo que pone es ego lux mundi ego lux ego sum lux mundi perdón yo soy la luz del mundo y como veis no existe volumen en esta representación la figura es una figura plana que tiene una serie de colores que también son planos y fijaos también como toda la figura está recorrida igual que el resto por una línea negra que la separa de un fondo plano que en este caso está representado de color azul azul del cielo y bueno fijaos que sobre sus hombros o cerca de sus hombros encontráis una letra alfa que es la griega y una letra omega que bueno pues una especie de o griega también que es la última letra del vocabulario en griego el alfa y el omega es decir cristo es el principio y el final de todas las cosas ahora quiero que os fijéis que cristo está sentado dentro o surgiendo como de una almendra mística de un de una especie de cielo que se abre y que rodea místicamente a cristo esta forma que en este caso es bastante circular pero en otros casos es más más apuntada es decir es más ovalada casi bueno luego después fijaos que en los extremos aparecen los tetramorfos tenéis un poco bueno ponen los nombres es un poco difícil de ver pero mirad a la conforme vosotros estáis viéndolo a la a vuestra izquierda de la imagen lo que sería la derecha del cristo tenemos a san a san mateo san mateo que abajo tiene un serafín es decir a ver san mateo se relaciona con el hombre en la biblia en la parte superior derecha de vuestra imagen y a la izquierda de cristo tendríamos a san juan que fijaos que lo que tiene es un águila representada como tetramorfo abajo a la derecha perdón a vuestra izquierda lo que sería la derecha de la figura tenemos a san marcos que está representado con un león eso que veis ahí si es un león tal y como se representaba en la época y luego después por otro ya en la parte a vuestra derecha y a la izquierda de cristo en la parte de abajo tendréis a que falta que es san lucas que está representado como un toro ¿de acuerdo? bien este tipo de representación os voy a poner esta solamente porque cuando bueno luego después lo veremos también en el portico de la gloria esculturalmente es igual no tiene ninguna prácticamente ninguna diferencia aparte de que bueno que son artes diferentes una cosa es escultura y otra cosa es pintura bien bueno luego después abajo hay unas imágenes de santos y santas San Bartolomé la Virgen María San Juan Bautista Santiago que pone Jacobo bueno y este tipo de representación es la propia de los de esta imagen conocida como el tetramorfos que bueno ya os digo perdón perdón de un Cristo en majestad rodeado de los tetramorfos y ya os digo esta es la representación repetitiva que se da en todo el arte románico y ya os digo también en buena parte del arte gótico por lo menos en las portadas de las iglesias quiero ahora que os fijéis en el color y en la falta de profundidad y en otras cosas que hemos dicho como de lo de la perspectiva el tipo de perspectiva jerárquica que se usa bueno fijaos que los fondos sobre los que están puestas las pinturas no tienen profundidad son fondos planos en el caso de la parte de arriba se está representando una especie de color ócreo amarillo y la parte donde están los tetramorfos en la parte de abajo unos colores planos de color azul y atrás de Cristo como ya hemos comentado un color azul plano por lo tanto no hay ni volumen ni hay profundidad y luego después fijaos el tamaño de Cristo que es el personaje más importante y el tamaño de los tetramorfos que son menos importantes y por lo tanto se representan a menor tamaño vale insistir un poco en las representaciones arquetípicas y en las formalizadas y en la severidad y falta de naturalismo y bueno ya os digo que la escultura pues resulta muy similar y resulta el mismo tipo de representación y representada de una forma muy parecida bien vamos a ver ahora un esquema que supongo que estáis viendo ya en la pantalla de la escultura románica de las características generales vamos a ver de cómo se inserta bueno lo primero que hay que destacar fijaos que los arcos que aparecen aquí son arcos románicos es decir arcos de medio punto y aquí tenéis bueno pues el esquema de cómo sería de cómo serían las partes de una portada y dónde aparecerían cada uno de los elementos que luego después ya os digo lo veremos realmente en la cuando veamos el puerto de la gloria fijaos que las características generales que nos dice aquí la superordinación al espacio arquitectónico ubicación en portadas capiteles bueno misas frisos etc tema religioso con finalidad docente y aparecen temas zomorfos geométricos vegetales bueno fijaos vamos a ver mira si os dais cuenta es en el tímpano donde está la mayoría de la representación tenemos en el tímpano en la parte superior del tímpano estos cristos este cristio en majestad rodeado de los tetramorfos y de otros elementos bueno también relacionados con el apocalipsis que bueno serían los 24 ancianos del apocalipsis etc fijaos que hay una serie de arquivoltas es decir el tímpano se representa más al fondo que tiene profundidad cada uno de estos arcos que proporcionan profundidad se llaman arquivoltas a esta profundidad se le llama abocinamiento bien mirad veis que ahí os pone parte luz el parte luz ¿qué es? el parte luz es una columna que separa en dos la puerta esto donde pone puerta estos serían los vanos digamos es decir los espacios vacíos para entrar y para salir que está partido por esto que se llama parte luz que ahí se inserta también se suele insertar también una representación escultórica las partes de los lados son las jambas es decir la parte que enmarca el vano o la puerta y bueno como ya sabéis el dintel es el el arquitrade que bueno pues sobre el que se sustenta sobre el que se sustenta el timba bien ya os digo el tipo de representación que se ve que se hace ahí pues es lo que hemos visto si es una una iglesia dedicada a la virgen maría pues en vez de un cristo en majestad pues lo que se representaría es una una virgen con el niño del que bueno vamos a ver rápidamente alguna alguna representación bien vamos a verlo también en forma de pintura también la virgen que está representada en la iglesia de Taúl en el mismo sitio donde estaba la otra la otra la representación del cristo que hemos visto antes bueno os advierto que estas imágenes están no están ya en la en la iglesia de Taúl sino que están en el museo de arte de Cataluña se sacaron de la de la de la de la pared y se llevaron al museo y se pusieron ahí en una pared bien si os dais cuenta bueno tenemos otra vez la almendra mística y como os comentaba antes bueno pues una virgen sentada en un trono se reconoce fácilmente que es la virgen por el aura que lleva porque tiene al niño y fijaos que es una virgen que está sentada en un trono y que a la vez sirve de trono para el niño Jesús el niño que está bendiciendo y que no se relaciona con la madre madre e hijo no se miran no se relacionan volvemos otra vez a la falta de naturalismo propio del arte románico fijaos otra vez que lo que nos encontramos son caras representaciones muy severas arquetípicas que no tienen intención de representar la realidad y bueno pues un poco lo que os comentaba antes del feísmo es decir en el arte románico de lo que se trata es de no representar la belleza porque se considera que la belleza distrae de la espiritualidad que sería el objetivo de veneración de estas imágenes en este caso lo que vemos representado aquí es la epifanía del señor la epifanía es la noche de epifanía es la noche de los reyes magos y fijaos que ahí tenemos representados a Melchor fijaos que a la a la izquierda de vuestra imagen y a la derecha de la imagen de la virgen tenemos a Melchor luego después en la otra parte están Gaspar y Baltasar que fijaos que es todavía que todavía no se representa como una persona negra una persona porque bueno esta tradición de representar a Melchor perdón a Baltasar como un africano no será posterior es decir será este tipo de representación de Baltasar como un hombre negro es posterior a esta época es relativamente reciente os recuerdo también que una de las obras más importantes iniciales de la literatura española de la literatura castellano es el retablo de los reyes magos que es una una pequeña obra de teatro muy antigua es decir que por lo tanto esta tradición de los reyes magos es una tradición relativamente antigua sencillamente pues recordaros que cada uno de los reyes magos le ofrece un presente al señor en su nacimiento que el chor le ofrece oro lo lleva en la mano le ofrece oro por porque el oro es el metal de los reyes gaspar le ofrece incienso que es lo que se le ofrece a Dios y luego después Baltasar le trae mirra que es con lo que hace referencia a la crucifixión de Cristo y a su muerte porque la mirra era el perfume y el conservante con el que se cubría a los cuerpos muertos para que no olieran mal y para que de alguna manera se preservaran un poco más de tiempo bueno como veis y os voy a repetir este tipo de representación de la virgen sentada en un trono y que a su vez sirve de trono del niño a esto se le llama virgen teotocos bueno pues en la escultura es el mismo tipo de representación de acuerdo bueno vamos a comentar ahora el tímpano de la de la catedral de Burgos que es ya una catedral de carácter gótico fijaos que la primera diferencia que vamos a encontrar con con el arte románico es que ya no está inserta en un arco de medio punto sino en un arco apuntado como veis luego después y ahora fijaos también en que empieza a romperse ya la la severidad de y lo arquetípico de la representación en las figuras fijaos en la figura de Cristo que ya tiene una cara distinta a la de Cristo de Taúl tiene una cara ya más humana con una pequeña sonrisa sigue siendo un Cristo de majestad que está bendiciendo y que lleva el mismo libro en la en su mano no tiene en este caso una almendra mística todos estos elementos empiezan a desaparecer fijaos que también está rodeado de los tetramorfos tenéis a la izquierda del del a la izquierda del de Cristo tenéis la representación del serafín o del hombre que es a Mateo en el otro lado en la parte superior tenéis un águila que es San Juan abajo en la parte a vuestra izquierda a la derecha del del Cristo tenéis la representación del león que es San Marcos y abajo a la a vuestra derecha y a la izquierda de Cristo está representado y fijaos que mirando al público ya por lo tanto relacionándose con el público el toro que representa San Lucas bien como veis es el mismo tema pero con un tratamiento ya distinto inserto en una en un marco ya no románico sino gótico donde ese arco apuntado y con unas representaciones que ya no son exactamente severas fijaos que aquí hay una mayor un un naturalismo mucho mayor las figuras ya no representan no 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 representan una imagen arquetípica y una imagen formalizada sino que intentan representar la realidad quiero sobre todo que os fijéis bien en esta representación o en esta doble representación que está en la catedral de Reims en Francia la parte exterior fijaos que aquí ya lo que tenemos son cuatro figuras exentas o prácticamente exentas que bueno la representación que tenéis a la a vuestra izquierda es la enunciación es decir el momento en el que el arcángel si no recuerdo mal San Gabriel se 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 le aparece a la Virgen María y le anuncia que bueno pues que va a concebir de forma milagrosa a Jesucristo ¿eh? y la otra representación que tenéis en el otro lado a vuestra derecha es la visitación la visitación es que cuando bueno la Virgen María conoció que estaba embarazada del Señor tuvo la necesidad de ir a visitar a una prima suya o que era de Sabel que es la que se representa más vieja a la parte derecha la figura que representa una una mujer más joven es la Virgen María y la que se representa una mujer más vieja es el Santa Isabel que es la madre de San Juan Bautista ¿vale? bueno fijaos que aquí ya no hay prácticamente ningún rastro de hieratismo ni de severidad lo que los encontramos aquí son figuras sobre todo la sobre todo la la representación de la visitación son dos figuras prácticamente ya totalmente naturalistas y fijaros cuáles son esas características fijaros en el ángel en la figura del ángel que del arcángel perdón que está anunciando la de María la buena noticia de su embarazo está sonriendo y mirando a la Virgen y esta tiene como una actitud de sorpresa y fijaos también en las caras de los otros de la de la otra escena de la escena de la visitación como son caras realmente que son retratos es decir ahí ha habido un modelo de una persona a la que se ha retratado y a la que se ha expulpido en función de de que el artista estaba mirando a alguien y retratándolo fijaos también el tratamiento de las telas como las telas empiezan a caer empiezan a tener unos pliegues empiezan a ser algo que intenta representar la realidad bueno como veis es muy diferente el tipo de representación que se está haciendo en el gótico como que las representaciones que se hacían en el románico son muy fáciles de distinguir por lo tanto unas de otras porque unas carecen absolutamente de realismo son feístas mientras que estas tienen una fuerte carga de realismo de naturalismo y bueno intentan ser esculturas bellas que que atraigan la mirada del 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 fiel y que a través de esa belleza pueda contarse mejor el mensaje didáctico y y el mensaje bíblico y que por y que además sirvan como catalizador para la espiritualidad bueno vamos ahora a ver a ver dos magníficos ejemplos de pintura de pintura gótica en este caso tenemos estamos viendo una obra de Jean Fouquet fijaos que ahora ya los artistas firman las 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 obras este es un pintor francés bueno francés o de los Países Bajos no me hagan mucho caso pero fijaos que ahora tenemos ya la además mirad esto es un retrato es un retrato de una mujer que existió realmente fijaos su cara es una cara de una mujer joven hermosa con el pelo muy recogido y metido dentro de una corona con un pecho al aire que es el a ver el pecho como dador de vida porque el niño acaba de de mamar sigue todavía el niño puesto en el regazo pero ya no es una virgen teotocos ya no es una virgen que sirve de trono al niño ella está mirando a su hijo en este caso todavía no hay un cruce de miradas ni una sonrisa pero ya hay una cierta relación y un cierto intento de representar el amor maternal fijaos que también el niño ya no es un niño estilizado sino que es un intento de representar a un bebé de verdad pues es gordito va desnudo tiene cara los mofletes hinchados y buen color de cara ¿vale? y fijaos que aparece otra cosa que son los fondos tenemos ya unos fondos en este caso una serie de ángeles pintados de rojo ¿vale? por lo tanto ya la pintura gótica no intenta ya no no son fondos planos sino que se intenta ya representar un volumen una profundidad en la imagen y bueno luego después fijaos como hay un fuerte naturalismo un intento de representar las cosas como son partiendo desde que es un retrato hasta las y las imágenes con volumen ¿eh? fijaos en el pecho que tiene un volumen así un poco raro pero bueno pues ya se está intentando representar la figura voluminosamente ¿no? de una forma plana fijaos también como la paleta de colores ha sufrido un cambio muy grande es decir ahora lo que tenemos aquí es una paleta de colores y una policromía mucho más elaborada luego después mirad vamos a ver un cuadro que es bueno pues el ya del siglo XV de finales del gótico casi ya al borde del renacimiento en otras en ciertas partes del mundo como por ejemplo en Italia el renacimiento ya está funcionando a pleno pulmón en España casi también pero bueno en los Países Bajos todavía tenemos este tipo de representaciones de góticas pero ya son representaciones muy diferentes a la pintura fijaos que esto igual que la otra ya no son pinturas que se inserten dentro de las iglesias sino que son pinturas de caballete es decir estos son óleo sobre tabla y fijaos que esto ya no es un tema religioso esto es la representación de una boda de la boda del de bueno lo que se conoce el matrimonio Arnolfini Arnolfini era un fijado aquí ya se está representando una escena burguesa es decir este señor y su esposa este señor era un comerciante de telas enriquecido de una ciudad de una ciudad de los países de Flandes de los Países Bajos y fijaos en cuáles son las características son dos es un retrato de ambos por lo tanto tomado del natural que tiene una profundidad muy muy acusada al fondo si os fijáis hay un espejo que todavía le da mayor profundidad a la imagen y que por en la parte izquierda de vuestra imagen entra la luz por una ventana es decir que por lo tanto ya aquí hay una composición y un tratamiento de la luz mucho más elaborado tenemos un interior iluminado desde fuera y luego después fijaos que la composición de la imagen ya es bastante compleja es decir tenemos al matrimonio delante a los pies tiene un perrito que es un símbolo de fidelidad el matrimonio se está dando la mano y tienen una actitud de relación el uno con el otro y bueno pues ahí ya os digo y luego pues fijaos que la paleta de color ya es una paleta de color también es una policromía ya voluminosa que a través del color se consiguen los volúmenes ella está embarazada pone su mano sobre 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 su vientre y bueno se está representando una escena ya de carácter burguese es decir este cuadro lo pagó este señor y por lo tanto se le representó a él no hay aquí por lo tanto ya es decir el arte gótico ya aunque el arte religioso no se abandona ni se abandonará nunca hasta la actualidad aquí ya el que paga es un burgués y por lo tanto se hace representar a él y esto es un arte ya mucho más moderno que en el que el arte actual ya un de sus raíces aquí y que bueno pues decir que representa una visión muy diferente ya del arte con respecto al románico bueno vamos ahora a mostraros y a comentar aunque sea sucintamente el portico de la gloria bien aquí tenéis una visión general del portico de la gloria en toda su extensión nosotros vamos a fijarnos bien perdón fijaos fijaos en la parte central tenemos una columna en el centro que es lo que se llama parte luz los vanos serían las partes vacías las jambas son lo que está a los lados de estos vanos y arriba tenemos el tímpano bien vamos a poner ahora una imagen del tímpano una imagen general del tímpano y volvemos a ver otra vez pues este tipo de representación del cristo de un cristo en majestad que está sentado en el centro rodeado de los tetramorfos que son los cuatro evangelistas que si os fijáis tienen a sus respectivos animales puestos con ellos abajo a la derecha a vuestra izquierda san lucas san marcos al otro lado abajo perdón arriba san mateo que es un hombre que por lo tanto tiene su representación y el san joco del águila bueno luego después tenéis otras figuras mirad las figuras que están en la arquivolta de arriba son los músicos que están cada uno lleva un instrumento musical que están cantando las glorias del señor luego después tenemos alrededor en unas figuras más pequeñas los 24 ancianos del apocalipsis y bueno fijaos también como se da esto de la perspectiva jerárquica tenemos un cristo con un tamaño mucho más grande los tetramorfos que le seguirían en importancia tienen un tamaño mayor que el resto de las figuras siguen en importancia los músicos y los 24 ancianos del apocalipsis ya que son muchos pero también los importantes se representan con menor tamaño quiero que os fijéis también que en este lo que os decía antes el portico de la gloria tiene mucha importancia y es una obra muy significativa porque es un periodo de transición fijaos que lo que tenemos es un arco de medio punto propio por lo tanto del románico ciertas actitudes todavía hieráticas pero ya las figuras tienen volumen se relacionan unas con otras fijaos que los músicos están mirándose unos con otros además todavía no están tocando están afinando los instrumentos se miran se hablan Cristo ya tiene una representación muy distinta fijaos que por ejemplo en los pies se le ven los clavos y está enseñando las llagas tanto de las manos como de los pies y por lo tanto bueno estas representaciones no son ya totalmente románicas están caminando hacia el gótico en tanto que son tienen mucho volumen tienen tienen naturalidad o son en buena manera y están intentando reflejar en tanto en la gestualidad como en la propia representación de los rostros la realidad es decir naturalismo y fijaos en la poligromía los restos que quedan de pintura no totalmente porque la pintura sabéis que se pierde pero bueno sí que se ve algo de pintura todavía además fijaos que la obra estaba de alguna manera sabemos quién era el autor a ver el maestro Mateo no lo hizo todo el maestro Mateo era el jefe de un taller bueno y ese taller pues bajo las órdenes del maestro del maestro Mateo bueno pues esculpió todo esto y las otras partes que hemos visto antes ahora veremos el parte luz que está representado Santiago pero bueno fijaos bien en este tímpano que es para la historia del arte muy importante mirad todos los momentos de transición siempre son interesantes porque nos permiten ver cómo se pasa de un movimiento artístico al otro porque os recuerdo y como os he dicho antes no será cuesta uno románico y se levanta gótico sino que bueno que esto es un proceso de paso durante el tiempo ¿vale? bueno vamos a ver ahora el parte luz bien el parte luz que como ya hemos visto antes es la columna que separa o que divide en dos la puerta aquí tenemos representado al apóstol Santiago ya con una actitud y en un bueno sabéis que el apóstol Santiago es el patrón de España el patrón de la reconquista que era el patrón el santo que se supone que está enterrado en la en la iglesia de Santiago que es el final de la preliminación del camino de Santiago como ya hemos explicado yo creo que en clase habéis hecho algún ejercicio de esto es el camino de peregrinación de Europa junto con a ver se peregrinaba a tres sitios en el cristianismo se peregrinaba a Santiago se peregrinaba a Roma y se peregrinaba a Jerusalén sabéis que bueno por lo tanto es una bueno eso es tan importante la iglesia y la catetería la catetería del Santiago bueno fijaos que aquí bueno pues tenemos el santo sentado con un volumen bien evidente con un rostro que ya no es un puro esquema sino que además está las manos están una sosteniendo un báculo y la otra sosteniendo un roe de de papiro y bueno pues está sentado ahí en el trono y mirando al peregrino cuando entra y ofreciéndole su imagen como elemento del fin del camino vale bueno pues hasta aquí este vídeo hacer el favor de mirarlo bien si tenéis alguna duda ponédmelo en la en la caja de comentarios o me lo ponéis o me las consultáis por con el el correo que se ha puesto en la en la página en una de los de las entradas de presentación de la página suscribíos al canal porque así si cuando suba más vídeos llegarán las notificaciones y bueno pues nada os recuerdo que no estamos de vacaciones que tenéis que estudiar y ala pues venga a haceros deberes y a portaros bien hasta luego